Son exactamente unos 30.000 los citados y las esperas ya ven están siendo eternas. Según ha podido saber la sexta, Alba Blanco, en el mismo hospital, algunos de ellos les están ya pidiendo que vuelvan esta noche o mañana porque no van a poder atenderlos hoy. Sí, personas que por su frágil estado de salud o por las altas temperaturas no podían esperar las dos horas de cola que recorrían esta mañana este hospital Zendal. El personal sanitario de aquí reconoce que hasta ahora ha sido el peor día desde que se inició esta campaña de vacunación. 8.000 madrileños más citados para vacunarse en el día de hoy. Confluían esos mayores de 30 que venían a ponerse por primera vez esa primera dosis de Pfizer con mayores de 50 para esa segunda dosis de AstraZeneca. Entre ellos, como comprenderán, mucha indignación.